Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Wilman, ¿qué más nos podés aportar? Decíamos, bueno, que esta zona ya había sido rastrillada. Hay varias hipótesis desde los contactos de celular de pistón, a ver si pudo haber tenido un cómplice y fue puesto esto luego, también de la crecida o la bajada del arroyo. ¿Qué nos podés contar? Bueno, la policía, por lo menos según lo que dijo ayer el jefe de policía, William Martínez, y la familia, en este momento manejan como principal hipótesis que el cuerpo siempre estuvo allí, en esa cañada, ubicada en la zona de carreta quemada, como ustedes decían, a unos 30, 33 kilómetros al norte de Rodríguez, con empalme en la ruta 45. Luego vino la creciente, las lluvias intensas, la creciente, y, bueno, el cuerpo fue sacado de esa cañada, cañada Tabárez, paso Tabárez. Por lo que nos decían ayer vecinos que estaban en el lugar, acompañando al trabajador que encontró los restos, presuntamente, de Micaela, bueno, este trabajador iba pasando por ese camino vecinal, que como decíamos, daba la ruta 45, le llama la atención algo, se detiene y corrobora que se trata de un cráneo. Junto al cráneo había una bolsa que tenía restos óseos y estaban también los campeones, los calzados, las zapatillas de Micaela, como decía el papá, que en definitiva eso y la camperita blanca con cierre son los principales indicios de arranque para tener esa firme expectativa de que se trate del cuerpo de Micaela. Hoy es un día clave, ¿verdad? Porque hoy se va a estar conociendo el resultado de ADN encargado al Instituto Técnico Forense, demoró unas 24 horas, fue enviado ayer por la tarde, y bueno, se espera que hoy se confirme que se trata de Micaela, efectivamente. Bien, allí cerca fue donde también se encontró el pantalón de Micaela y la alfombra del auto de pistón. Sí, es cierto. Al otro día del incidente, digamos, ya se encontró el pantalón, el jean de Micaela con sangre y la alfombra del auto de pistón en el puente Carreta Quemada, que está a unos 10 kilómetros más o menos, capaz que un poquito menos, de la zona donde en definitiva se terminan encontrando estos restos óseos. Sí está más distante de la zona donde se había encontrado el celular de Micaela, que fue en una zona al noreste, ya sobre el arroyo de la Virgen, ya cerca del límite con Florida. Wilman, perdón, cuando digamos ahora aparece el cuerpo, entonces, y se llega a confirmar que es Micaela, obviamente va a cambiar la investigación y la situación de pistón va a ser otra, está detenido, pero en definitiva, este es el elemento clave para que se sustancie la investigación de otra manera, ¿no? Sin dudas, el cuerpo es clave. Más allá de que en su momento, tanto la fiscal como el abogado de la familia Don Rubio habían dicho, bueno, que aunque no se encontrara el cuerpo, estaba clara la autoría del crimen por parte de pistón. Pero sin dudas que el cuerpo le va a dar otro encare a la investigación. Recordemos que están corriendo los 180 días de la prisión preventiva dispuesta al acusado justamente para poder recabar prueba y para poder avanzar en la imputación final. Claro. Te preguntaba hoy, porque el abogado de la familia quería pedir que se siten a declarar a 13 contactos que tenía pistón en el celular, porque también se habla de algunos negocios ilícitos y si alguno podría haber sido cómplice o ayudado en este posible asesinato. Sin embargo, también había testigos, en realidad ellos dos en el auto y cuando se sintieron los tiros, estaban solos. Pero sí, quizás, lo que decíamos, lo que sucedió después. ¿Sabés algo de cómo va a seguirse? ¿Se van a citar a estas personas? El abogado Germán Esfeiro, el abogado de la familia Enrubio, pidió ya el viernes pasado la citación de estas 13 personas y por lo que nos decían ayer desde Fiscalía, se estarían librando las citaciones. Eso es lo que estaba previsto antes de que pasara esto, ¿verdad? Antes de que apareciera el cuerpo, porque se entendía que esas personas podían aportar tanto a la investigación como a la búsqueda del cuerpo. Vamos a ver si ahora esto reorienta la investigación, si cambia algo. En principio, la familia ha estado siempre convencida, de alguna forma, de que hay gente que sabe cosas, digamos, vinculadas al caso y que no las ha aportado. Incluso el propio fiscal lo ha dicho en varias de las concentraciones, el propio abogado, perdón, lo ha dicho en varias de las concentraciones que se han hecho en la Plaza Cagancha de Rodríguez, que bueno, que si esa gente no se arrima a dar información voluntariamente, iba a tener que recurrir a citarlas y fue en definitiva lo que pasó. Muy bien, Wilman Reyes, muchísimas gracias por este móvil. Hasta luego, que pasen bien. Hasta luego, buena jornada. Bien, teníamos un poquitito de delay, pero recordemos además que el imputado, Pistón, la pareja de Micaela, siempre dijo que él no la había asesinado y que no sabía nada, pero en realidad después dijo que nunca la van a encontrar. Y bueno, desde allí entonces, las últimas informaciones, que obvio esto, además de traerle un poco de paz a la familia, entre todo este sufrimiento, también va a ayudar a la causa, se le va a pedir la pena máxima en lo que está pidiendo la familia para Pistón. Y la confirmación del femicidio, ¿no? Claro. Y uno más, con lo cual seguimos en el promedio de uno cada 15 días, que fue más o menos lo del año pasado, y otro caso terrible en San José en las últimas horas, donde una chiquirina de 17 años fue asesinada por su expareja, que lo quiso hacer pasar por un suicidio. La policía, cuando llega la fiscal a la situación, le dice qué pasó acá, y el policía le responde, no, un suicidio con arma de fuego. Y la fiscal, pero ¿cuáles son los elementos? Hay una chica de 17 años, un arma, y un hombre, su pareja de 42. Y la fiscal dice, no, esto no es un suicidio, y enseguida incluso se da cuenta que tenía dos disparos en la cabeza. Y lo que hicieron, igual había modificado la escena el hombre para hacerlo pasar por un suicidio. No había antecedentes de denuncias, de violencias, pero sí una situación de contexto vulnerable en el que esta chiquirina estaba, y en el que terminó en pareja con un hombre de 25 años mayor, siendo menor de edad todavía. Menor de edad. Bien, en este caso, decíamos, hoy se van a tener entonces los resultados de ADN, que la familia de Micaela y todos en realidad también estamos esperando. Ya que estamos en San José, mañana se cumplen 236 años de edad.